Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, primero que nada decirles que este video se va a estrenar a las 8 de la noche, pero no voy a participar en el chat en vivo con ustedes porque me voy a la isla, pero quería dejarles este video porque mañana, sábado 5, sábado 5 de noviembre, comienza el nuevo ciclo de 9 días del calendario Bolón Sacab, y recordarles que el calendario del Bolón Sacab es un calendario muy antiguo, que se había perdido, y que lo usaban los gobernantes para leer lo que significaba autoridades y lo que es a nivel social, lo que podía ir aconteciendo, todo lo que tiene que ver con líderes, es la lectura del calendario de los líderes, y bueno, comienza el ciclo número 11 de 9 días, ¿no? Estamos en el primer ciclo de 117 días, y dentro de ese ciclo de 117 días, que se divide en 13 ciclos de 9, y entramos en el ciclo número 11. Cuando decimos número 11, estamos hablando también de líderes, o sea, estamos en el calendario Bolón Sacab, en el ciclo grande de 819 días, que lo gobierna Kiev, y que habla de líderes, y que habla de autoridades, es en el primer ciclo, que es uno que es, que habla de líderes y autoridades, y ahora entramos en el 11. Jun la Juj, que es la deidad de la montaña, y que habla de sobresalir, de liderar, de estabilidad, de solvencia, entonces, estamos líderes, 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 todos los líderes a la cabeza, ¿sí? Los líderes a la cabeza. Entonces, muy atenti en este ciclo de 819 días, que comenzó el 27 de julio del 2022, y termina en octubre, el 25 de octubre del 2024, es todo puesto en la cabeza de los líderes, todo puesto en el autoritarismo, y todo lo que puede salir de facho, que hay dando vuelta ahí, en este periodo. Bueno, líderes en el, en la, digamos, en la mira, entonces, desde el julio, fines de julio del 2022, hasta fines de octubre del 2024, los líderes en la mira, ¿sí? Entonces, todo, voy a hablar siempre de líderes, de que los, porque es el ciclo, que el anterior fue Canili, tenía que ver con la guerra, y tenía que ver con un periodo de expansión, de crecimiento, Ahí fue, como ya les conté antes, lo de la guerra de Rusia-Ucrania, pero también fue lo de la pandemia. Y ahora estamos en este ciclo de 819, que va a terminar en octubre del 2024, que se, que se refiere a líderes, y en especial, el primer ciclo de 117 días, que termina el 23 de, el, termina el 22 de noviembre, ya el 23 empieza el próximo ciclo. También está hablando de líderes, entonces, líder, líder, y este, este pedacito, el chiquitito de 9 días, también con esta deidad de la montaña, tiene que ver con, no, esta no es la deidad de la montaña, perdón, estaba mostrando el 9. La deidad de la montaña, esta, ¿sí? Habla de sobresalir, destacarse, o sea, líderes, ¿sí? Líderes. Entonces, ¿qué nos dice este ciclo de 9 días, eh? Este ciclo de 9 días comienza acá, acá comienza. Estamos dentro de la tercera del tijás, una tercera de corte, cambio de rumbo, separaciones, y con todo esto de los eclipses, ni les cuento, mamita mía, todos los bolonquis que se están armando, relaciones que se cortan, peleas impensadas, dejar el lastre atrás de cosas que uno ya no quiere soportar. Estamos en el medio de este ciclo de 13 días, que es lo que nos perjudica a nosotros, los comunes, los de a pie, digamos. Y en el medio de este ciclo, acá, en la energía que es hoy, hoy es 8 can, ¿sí? Termina ese periodo de 9 días, el periodo 10, que habla de transformación, de muerte, de cambio, ¿no? Y acá arrancamos mañana, y esta es la energía de la muerte también, ¿sí? Este es cameo, sinis, la energía de la muerte y la transformación. Entonces, habla del ciclo 11, líderes, y hablamos de muerte o transformación. ¿Cómo lo leemos? ¿Como muerte o como transformación? Como las dos cosas. Puede ser muerte, la muerte de algún líder, otra vez vuelvo a decir lo mismo, muerte de algún líder, y a veces muerte de algún líder no significa, no significa muerte física. Puede ser muerte en su aspecto, ¿no? En lo que está sucediendo. Piensen que cuando hablé de muerte de líderes o gobernantes, la vez pasada, fue cuando renunció Liz Truss. Entonces, puede ser una muerte literal, o sea, que muera de muerte física, o que se caiga de su mandato, de su gobierno, de donde está liderando, donde está sobresaliendo. Esto es a nivel mundial, vuelvo a repetir, pero también si meocame se asocia con desapego y se asocia con transformación, un periodo de transformación de líderes, ¿eh? A estar atentos. Esto es lo que arranca. Tenemos tres energías blancas. La energía blanca habla, nos está dando un dato ahí importante, el blanco. El blanco está relacionado con el inframundo, está relacionado con todo lo que no está a la vista y que parece que nadie sabe nada y después se termina saliendo y se termina materializando, ¿sí? Y tenemos ahí un ciclo como de decantación, de refinación, de sacar, de limpiar, de pasar la zaranda, de decir esto queda y esto no queda dentro. Los primeros cinco días de esta novena están dentro de la trecena del pijaje, que también nos está marcando cortes y cambios de rumbo, ¿no? Entonces, el nueve habla de capacitarse. Entonces, vamos a decir, el nueve es la deidad que nos dice hay que generar capacidades y hay que generar habilidades. Entonces, los líderes van a tener que generar habilidades. No alcanza con tener títeres gobernando, figuritas que no cortan ni pincha. Y nosotros acá en Argentina conocemos muy bien de qué estoy hablando cuando digo figuritas que no cortan ni pincha, que están sentados en el sillón y que no cumplen ningún rol importante. Entonces, hay que capacitarse para gobernar, hay que tener habilidades. Entonces, de ahora en más, los que quieran liderar países van a tener que capacitarse muy bien, van a tener que generar una transformación porque los pueblos ya no resisten más. Hoy fui a comprar, me voy a la isla y quería hacer unas masitas de avena con manzana y digo, no voy a comprar una manzana sola. Necesitaba dos para las masitas. Digo, voy a comprar un kilo. Compré el kilo y le digo, mientras la mujer me lo estaba pesando, le digo, ¿cuánto está la palta? 600 pesos. ¿Qué? ¿Qué? ¿600 pesos? No, le digo, no las voy a llevar, está carísimo. Cuando me dijo el precio de las manzanas, dice, se pasó 100 gramos, dice, lo dejo, sí, déjalo, soy siempre acostumbrada a que déjalo. 840 pesos un kilo de manzana roja, un kilo 100 de manzana roja. A ver, estamos todos locos y tenemos la figurita sentada en el sillón de Rivadavia que no corta ni pincha y no toma ninguna determinación. Mientras tanto, la vicepresidenta hace plenarios con la CGT y todos, como si ella fuera oposición, como si ella no tendría nada que ver con este gobierno. Y entonces, de ahora en más, los que quieran asumir un gobierno, una presidencia, y lo digo por Argentina y por cualquier parte del mundo, van a tener que capacitarse y generar habilidades. La gente ya no soporta más este tipo de acomodos políticos de meto a tal y después yo lo titiriteo y lo manejo y lo dirijo. Esto ya no da para más. No da para más. Fui a cargar nafta también porque, bueno, tengo 42 kilómetros ahí a cargar nafta y le dije, dame super. Y me dijo la chica, si carga Quantum, entra en sorteos instantáneos. O sea, para poder vender la nafta Quantum, que acá en Campana, porque tenemos otro plus adicional, está casi 200, está 205, 206 pesos el litro. Pero el litro, le dije, no, cárgame super, que está 150 y pico largo, 150 y pico largo. O sea, para poder vender un litro de nafta te ofrecen regalos instantáneos. O sea, fíjense a qué nivel llegamos, ¿no? Entonces, acá habla de transformación, muerte, se cierra un ciclo, se deja algo atrás. Pero para poder empezar a generar una transformación hay que generar habilidades. No alcanza con haber estado militando en un partido político y no tener ningún tipo de recurso, ningún tipo de capacidad. Porque acá cualquiera es ministro de Economía, cualquiera se sienta en el sillón de Rivadavia, cualquiera gobierna, cualquiera inaugura escuelas. ¿Para qué se inaugura tanta escuela? ¿Para qué se inaugura tanta escuela? Hoy, la directora del colegio donde va mi hijo manda un mensaje, manda un mensaje por WhatsApp y lo voy a leer textual. ¿Dónde pone? Buenas tardes, familias. Hoy el horario de salida será 15 horas por ausencia de profesores. Pero esto se viene repitiendo, es todos los días. A lo cual yo le dije, tendrían que avisar cuando van los profesores en lugar de cuando faltan. Sería menos trabajoso. No van nunca, son una vergüenza. Ya ni ganas de quejarse me dan. Me avergüenza la clase docente. Perdón para los que sean docentes y se sientan tocado en esto, pero en el caso de la escuela de mi hijo, hay días que de los 5 días van un solo día, porque hay falta, 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 falta. Entonces, ¿para qué inauguran tantas escuelas? Que se encarguen de las que están, que funcionen. Que se encarguen de no hacer tanta, digamos, tomar medidas para la tribuna, para ver cuántos votos docentes van a sacar. Y que empiecen a tomar medidas que funcionen para un crecimiento de un país. Para el crecimiento de un país. No puede ser que un pibe que está en sexto año de una escuela agraria no vaya nunca. Se va a recibir y no sabe nunca, no sabe ni lo que es un chancho, no sabe lo que es una gallina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, generar habilidades para gobernar. No alcanza con tirar planes y hacer, tomar medidas para englupir a la gilada, ¿sí? Entonces, medidas de fondo. Hay que capacitarse, hay que ser capaz para esto. En el tono 10, el tono 10 es la muerte. O sea, esta es la muerte en el tono 9, ¿sí? Y esta, este es Manique o Keh, que habla de líderes, en el tono 10 que es la muerte. O sea, está invertido ahí, ¿no? Entonces, los líderes van a pasar por una transformación. Esto está recontra claro. Me lo dice el 9, el 9, el 9 Kame, y me lo está diciendo el 10 Keh. Los líderes van a pasar por una transformación o una muerte, ya sea literal o se van del lugar, se van de supuesto, se van, renuncian. De hecho, en la novena pasada había bastante de esto y acá hubo, silenciosamente, se fueron bastantes, se fueron dos o tres de el gobierno de Alberto Fernández. O sea, silenciosamente no hubo tanto revuelo con eso, pero tres renuncias en esa novena. Y acá va a pasar lo mismo, se van, se van, renuncias, caen, hay que transformar, no se puede sostener más esto. Muerte literal o muerte de su poder, de tienen que correr, déjenle lugar a gente capacitada, levanten el culo de la silla, basta de llenar espacios con gente inútil, llenar listas con gente que le debo el favor porque estaba en la militancia y no tiene ningún tipo de preparación. En el 11, Canil, acá 11, estamos hablando otra vez de líderes y el Canil estamos hablando de guerreros de guerra. Entonces, los líderes que se destacan por estrategias para expandir su territorio, líderes de guerra, podemos estar hablando de Putino, podemos estar hablando de el presidente de Ucrania o de algún tipo de presidente que esté muy involucrado, muy involucrado en la guerra, ya sea lo que se está pasando en Ucrania, con Rusia o en las otras, en las otras guerras que se están librando en distintas zonas del planeta, ¿no? Porque se habla solamente de Ucrania y Rusia, pero hay quilombos en varios lados, entonces habla Canil, estrategias, guerra, expansión de territorio, ¿sí? Entonces, quiero ganar más territorio, líderes que están van a buscar estrategias para ganar más su territorio, líderes que se destacan por declarar guerras, esto va a pasar en estos próximos nueve días, del 5 al 13 de noviembre, o sea, desde hoy, o sea, desde mañana sábado al domingo próximo, o sea, acá nomás, a la vuelta de la esquina, no estamos hablando de muy, muy lejos. El 12, el 12 habla también de guerra, tos, tengo que tener una cierta acumulación de capacidades para poder expandir mi territorio, no cualquiera, no cualquiera quiere expandir mi territorio, quiero expandir mi territorio para qué motivo, qué tengo, qué estrategia tengo, qué capacidades tengo, cuáles son mis acumulaciones de virtudes para expandir un territorio. Muchas veces hablamos del tema Malvinas acá en Argentina y digo, bueno, Argentina, obviamente las Malvinas son argentinas y estaría muy bueno que la Argentina lo recupere, pero, a ver, si no podemos, no podemos con lo que tenemos, ¿cómo vamos a poder recuperar las Malvinas? ¿Y para qué las vamos a poder recuperar las Malvinas? A los kelpers que viven ahí van a decir, voy a pasar de como estoy a vivir a un 100% de, como se llama, inflación anual. O sea, ¿cómo se les ocurre que la gente que vive ahí va a aceptar así, de fácilmente esto? Lo digo como un ejemplo. Entonces, hay que generar habilidades, hay que tener una acumulación de virtudes y esta energía también habla de causa y efecto. Causa y efecto para los que declararon estas guerras. Causa y efecto. Todo vuelve, todo vuelve, nada es gratis, nada es gratis. Siempre hay una vuelta, ¿eh? No va a ser cosa que la parca se lo lleve, ¿no? Y que se haga justicia en esta tierra. En el tono 13, el tono de la trascendencia, este tono habla de que se juntan opuestos, que se juntan personas que pensamos que no se podían juntar. Está el sí. En la justicia está el 13. Movimientos en la justicia, movimientos de comunicación, integración, se juntan opuestos. Gente que por ahí estaba en bandos opuestos, en pensamientos opuestos por respecto a temas judiciales, se empiezan a alinear del mismo lado. No se metan con nosotros, pueden decir los jueces de acá de Argentina, porque yo, con el juez Pulano, que no me entendía porque aquel juez era supuestamente kirchnerita y yo supuestamente era macrista, ahora en esta nos vamos a juntar. Nos vamos a juntar porque quieren meterse con el tema de el pago de ganancias. O sea, obviamente yo estoy totalmente a favor de que los jueces paguen ganancias. Yo estoy totalmente a favor porque cualquier hijo de vecino tiene que pagar ganancias y los jueces que ganan millonada no la pagan. O sea, yo estoy a favor totalmente de que los jueces paguen ganancias, pero les estoy diciendo que esta energía y en el tema de la justicia puede ser que jueces que son de distintos bandos políticos, que tienen afinidad por distintos bandos políticos, se estén juntando para armar un frente fuerte contra esto de la posibilidad de que se les descuente ganancia al Poder Judicial. No al Poder Judicial, sino a los jueces. Ya la gente que trabaja en el Poder Judicial pienso que sí que pagan ganancias. En el tono 1, en el número 1, que es Jun, algo que se está iniciando, algo que se gesta hasta abajo, se está iniciando una nueva forma. O sea, hay un comienzo de algo nuevo que hay que darle forma. Es un momento también que puede ser que se empiecen a iniciar nuevos consejos. Nuevos consejos. Bueno, acá en la Argentina con esto de los consejos de la magistratura, consejos donde se junten gente para tomar determinadas acciones, algo que se esté generando ahí y que se esté tomando una determinada forma. También es el momento que se geste algún tipo de flexibilización. Que se geste flexibilización. Fíjense una cosa. Esta novena que hoy termina, hoy termina, acá habla del 8 y habla del tema de la nutrición de alimentos. Y en esta novena salió esta decisión más. O sea, anunció, anunció hábilmente, anunció que a partir de diciembre van a dejar 4 meses los alimentos, no sé qué cantidad de alimentos, van a estar con los precios fijos, ¿no? Claro, lo avisa en noviembre. ¿Para qué? Para que todos los generadores de precios ajusten todo ahora, todo lo que pensaban aumentar en estos 4 meses, lo ajusten ahora. Y después nosotros nos comemos la curva diciendo, ¡ay, qué bien! Masa mantuvo los precios 4 meses fijos. Dejen de joder. ¿Qué creen? ¿Que nosotros somos idiotas? ¿Para qué lo avisas con tanta anticipación? ¿Para qué lo avisas con tanta anticipación? Para que los que venden los alimentos se cubran. Entonces, nosotros vamos a ser siempre los perjudicados. Siempre los perjudicados, el consumidor final. No tenemos quien nos defienda. Se acerca un año eleccionario y cada uno se acomoda a su culo para que los otros después le pongan la tarasca para las elecciones. Y yo ya estoy harta de todo esto. Entonces, acá también habla de darle forma a algo, a darle forma a algo nuevo, a darle forma a algún tipo de consejos y nos piden flexibilizar. Se genera una cosa de flexibilización. O sea, empezar a bancar que nos metan el dedito bien al fondo. Esto no da para más. En el tono, el número 2, habla de sacrificio. ¿Qué sacrificio tenemos que...? Hay que sacrificar el camino que uno pensaba seguir. O sea, vamos a suponer, y lo voy a llevar solamente a la Argentina. Vamos a suponer que Massa tenía un determinado plan que quería llevar a cabo, que significaba hacer sacrificios, para que este país salga de esa inflación desmedida. ¿Pero qué pasa? Si es de un año ya casi eleccionario, porque prácticamente ya están empezando, aunque digan que no, ya están empezando a postularse, están haciendo campaña en un tiempo donde no deberían hacerlo, siguen con medidas asfixiantes para el pueblo, no tiene ninguna chance el gobierno, el que está en el poder, aunque yo creo que ni ajustando tiene chance, pero Massa tampoco. Entonces, va a tener que sacrificar, va a tener que sacrificar algunas medidas del camino que él iba a seguir con vista a elecciones o con vista a él tener una imagen buena para postularse en algún momento, ya sea en las próximas elecciones o en las otras elecciones. En el tono 3, número 3, número 3, que es el lugar O, es el lugar 8 de esta novena, habla de movimientos, movimientos renovadores, movimientos a futuro, movimientos visionarios. Puede ser también movimientos de jóvenes. Entonces, puede ser, ojalá Dios quiera, que en el mundo los jóvenes salgan a hacer algún movimiento importante donde digan, basta, basta, flacos, dejen de querer por dos que se están disputando, a ver quién la tiene más grande, va a volar el mundo por el aire, ¿no? Va a volar el mundo por el aire. Entonces, movimientos de jóvenes, movimientos de juventud o movimientos a futuro o movimientos renovadores. Puede ser también algún movimiento en Argentina que haga el frente renovador. Esta es la energía de Massa también, ¿eh? Algún movimiento que haga Massa, alguna comunicación importante que de Massa puede ser eso acá en este país. Y en el último tono de esta novena, el 4, que habla de dar forma a la realidad solar, dar forma en forma, ordenar en forma brillante, todo a la vista, ordenar el poder. El Ish habla del poder. Ordenar el poder. Acá habla también de el Ish es el que mea el territorio. No casual que Cristina Kirchner salga a hacer un plenario con las agrupaciones de, no sé si es la CGT o cuál. La CGT no, creo que no, pero ella salía a hacer un plenario. Bueno, sí, les voy a decir cualquier pavada si les digo qué porque no lo recuerdo. No sé si lo tengo acá en el, lo leí en el Google, lo leí en algunos muros de amigos que decían lo de Cristina. Bueno, ya no está acá, pero bueno, hay un plenario de Cristina en un acto de la UOM, ¿sí? Entonces, discurso de Cristina en actos de la UOM. Entonces, ordeno el poder, meo el territorio, meo el territorio. Este Ish, este Ish es súper territorial, ¿sí? Es súper. Ordeno en forma brillante el territorio y agarro y marco mi espacio. Esto, Albertito, es mi ganado, ¿sí? Y voy a tratar de acaparar más, ¿sí? Acaparar más. Y lo tengo bien marcadito. Esto puede suceder más en estos días. Si bien el plenario creo que de Cristina con la UOM era hoy o mañana, pero bueno, puede estar sucediendo más esto de marcar el territorio. Habla de ejercer el poder. Y el que ejerce el poder en forma brillante y que le da forma a las cosas y que ordena. Se van a ordenar todos atrás mío, puede decir Cristina. O alguna estrategia para que ella ejerce su poder y que después se ordenen atrás del que ella diga el que ella marque con la lapicera. Hay que ver si los giles de nosotros vamos a volver a caer en esa trampa. Porque ahora de Alberto no se hace cargo nadie. Como diría el de seguridad de la provincia, el que trajo el borracho que se lo llegue, ¿no? Bueno, así son las cosas en estos 9 días próximos para Argentina y el mundo. Comente que yo después cuando llego desde el domingo a la noche voy a leer sus comentarios. Opinen, no se peleen tanto. Y al que me quiera invitar un cafecito, bienvenido. Ahí abajo está la información. Y también para los que le interese incorporar y conocimientos de la cultura maya originaria ancestral, Juan Carlos Romera, que dio un seminario el mes pasado, va a dar un segundo seminario el 26 de noviembre a las 11 de la mañana. El que le interese se pone en contacto conmigo y me pregunta para acceder. No necesitan tener conocimientos previos. Mi teléfono para contactos es 3489-546632. El que quiera una lectura de Cruz Maya o la lectura de la trecena se puede también poner en contacto conmigo. Los dejo que tengan un muy buen fin de semana a pesar de todo, a pesar de la manzana 840, a pesar de la palta a 600 pesos, a pesar de la nafta 206 pesos. Pongamos un poquito de buena cara y si no, señores, a levantarnos y a ejercer nuestro poder de ciudadanos y a decir esto ya no de para más. Pónganse las pilas, flaco, porque esto no se aguanta. Un beso grande. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.